Música Todos los que tengan la oportunidad de que una empresa le entregue esa condición o que una pequeña empresa, recuerden que cuando dice balance de la gestión del gobierno hablé de las organizaciones solidarias, vamos a tener las organizaciones solidarias con un impacto muy importante en la ruralidad de Colombia en esta etapa del posconflicto y por supuesto vamos a tener la llegada de muchas empresas, recuerden que ha salido un beneficio tributario muy importante que beneficia a 300 municipios del país y que indica que esas empresas que lleguen a los sectores rurales, a esos principios afectados por el conflicto van a tener un alivio educario, pues a esas empresas también les vamos a presentar la opción del teletrabajo así que todo lo que beneficia a un trabajador como un colombiano lo va a incorporar a ellos porque ellos son parte integral de nuestra sociedad, no podría establecerse de números porque cada uno tiene lógicas distintas, en regiones distintas, expectativas y oportunidades distintas gracias 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 y ahora uno es